Bien, sabiendo que es un partido duro, un partido difícil, ante un buen rival que viene realizando un muy buen campeonato, pero bueno, con respeto, con humildad, pero sin ningún tipo de complejo y con la idea de ser competitivos, de luchar por la victoria y bueno, la verdad que veo al equipo muy bien, muy positivo, con buena dinámica en los entrenamientos, con buena mentalidad, por lo tanto vamos a viajar con optimismo, con ilusión de hacer un buen partido y bueno, por qué no de conseguir la victoria. Está claro que ellos tienen muy buen equipo, muy buena plantilla, muy buenas capacidades a nivel individual, buenas construcciones de sangre colectivo, pero si hacemos bien las cosas, si estamos en nuestro mejor nivel, si damos nuestra mejor versión, perfectamente podemos estar en disposición de conseguir la victoria. Es un equipo que en lo colectivo está bien trabajado, que tiene muy claro lo que persigue en cada momento, que aparte de sus fortalezas, siempre en cada encuentro intentan aprovechar las debilidades del contrario, para eso considero que su cuerpo técnico trabaja bien durante la semana, trabaja bien fortalezas, debilidades del rival, es un cuerpo técnico muy capaz, pero bueno, que están haciendo las cosas bien y tenemos claro cuáles son sus fortalezas y debilidades, más allá de esas situaciones nos centramos en lo que somos nosotros y bueno, tampoco se trata de dar más pistas de la cuenta, al contrario, tenemos claro puntos fuertes, debilidades del contrario, igual que ellos tienen clarísimo lo que somos nosotros, pero bueno, preferimos mantenernos al margen y trabajarlo de puertas hacia adentro, pero en ese sentido está clarísimo que nos enfrentamos a un equipo que exprime muy bien las debilidades, del contrario, lo que hemos partido tres partidos, semana tras semana, por lo consiguiente, tenemos que cuidar al máximo todos los detalles. Sí, fundamental, lo principal es centrarnos en nosotros, en nuestros resultados, tenemos que competir sin ningún tipo de complejo, tenemos que ir siempre a por la victoria, este equipo cuando está en su máximo nivel, cuando da su mejor versión, puede ganar a cualquiera, por lo consiguiente, bueno, vamos a centrarnos en lo que somos nosotros, en nuestros resultados, en nuestras posibilidades y luego nos acompañan los resultados de los contrarios, como por ejemplo el pasado fin de semana, fue mucho mejor. Sí, está claro, no tiene nada que ver con la situación con la otra, pero bueno, está claro que hay que aprovechar las experiencias, aprender las experiencias, que analizarlas de una manera positiva, adecuada y en esa línea estamos. El grupo está muy tranquilo, muy mentalizado, de lo que es la liga, de lo que es nuestra situación, ahora mismo quedan 12 puntos en juego, sacamos 5 al descenso. A partir de ahí, la manera de afrontar, desde mi punto de vista, y eso es lo que intento transmitir al colectivo, la manera de afrontar las jornadas que restan para finalizar el campeonato, es desde una perspectiva basada en el positivismo, en la ilusión, en concebir el día a día desde la máxima pasión y sin ningún tipo de complejo.